Hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes, como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas de LELER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de deshumanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios o no recuerdan algo así como Sueños Compartidos o lo que es la propia Universidad de Madres Plaza de Mayo. Por lo tanto, ¿saben qué? Ustedes sigan discutiendo la historia, sigan tratando de discutir la historia, reescribirla. Nosotros venimos acá, ¿saben qué? Para gobernar, para una Argentina nueva, una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre. Y nosotros nos vamos a ocupar de aquellas personas que están bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de indigencia, del 60% de chicos que no pueden morfar. De eso nos vamos a ocupar nosotros. Necesitaría 4 o 5 horas para contestar las barbaridades que he escuchado. Pero voy a ir a una cuestión de fondo, porque mi ley habla mucho de la libertad. Entonces me gustaría decir a qué se refiere mi ley cuando habla de libertad. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización para poder bajar salarios, todo lo que el mercado quiere, aunque te mueras de hambre, o tengas que vender un bracito para llegar a fin de mes. La libertad para él es, si querés salud, pagátela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. En definitiva, la libertad para mi ley es, sálvese quien pueda. Mi ley ensucia la palabra libertad. Por eso, mientras haya desigualdad social, la libertad será sólo para los ricos. Esos ricos, esas clases dominantes que fueron capaces de imponer una dictadura ingenocida en nuestro país. Gracias por ver el video.